Público de Expresa TV, bienvenidos sean todos ustedes, ya sabe cómo lo hemos estado haciendo a lo largo de estas distintas emisiones. Este espacio está abierto para todos los candidatos y candidatas que vengan a platicarnos acerca de sus propuestas, de sus proyectos. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por Movimiento Ciudadano, Yul Marrocha, a quien le agradecemos enormemente el que nos está acompañando el día de hoy. Al contrario, Bere, yo encantada de estar aquí y un gran saludo a los vecinos, vecinas de aquí, de la región. La intención es que nuestro público la conozca, que por supuesto hablemos acerca de sus propuestas, de sus proyectos. ¿Quién es Yul Marrocha? ¿Por qué quiere ser gobernadora del estado de Guanajuato? Pues mira, yo soy una ciudadana guanajuatense que hoy la vida me coloca en esta posición de una plataforma política ciudadana como Movimiento Ciudadano para cambiar la realidad que hoy vivimos los guanajuatenses. Soy una guanajuatense fuerte, que tengo capacidad, que tengo la experiencia y que tengo eso, la fuerza para tomar decisiones de las manos de la ciudadanía e impulsar un cambio que Guanajuato necesita. Hoy Guanajuato no tiene números alentadores prácticamente en ninguno de sus indicadores, empezando por el tema de seguridad. Guanajuato tiene una crisis de inseguridad que ha trastocado la tranquilidad y la paz de los guanajuatenses, particularmente en la zona donde estamos hoy, en Celaya, que Guanajuato representa uno de los estados más violentos del país, con tres de las ciudades más peligrosas, que es Irapuato, León y Celaya. Entonces, ante esa realidad es imposible no participar y estoy aquí atendiendo esta responsabilidad, no como un deber, sino realmente como la oportunidad para generar cambios que Guanajuato necesita. Entonces, pero la inseguridad no es el único problema que hoy tiene Guanajuato, tenemos un grave problema de rezago social, de estancamiento económico, de un modelo, de un modelo de gobierno del PAN de 30 años que ha colocado a Guanajuato en estos números y que hoy ese modelo de gobierno está agotado, ya no sirve. Entonces, es momento de cambiar, es momento de visualizar una opción distinta para que esta realidad de Guanajuato empiece a cambiar y con ello estas problemáticas que no va a ser fácil solucionar, pero sí es posible, sí es posible recuperando la paz, sí es posible el fortalecimiento económico, pero que traiga igualdad y que traiga bienestar a la población. Yulma, te hemos visto, bueno, pues en esta campaña que obviamente estás, platícanos un poquito acerca de cuáles son los ejes. Hablabas ahorita acerca de distintos temas, obviamente tenemos que preguntarte el tema de seguridad, que yo creo que es, si no el más importante, uno de los más importantes que traes, pero pláticale a nuestro auditorio tus propuestas. Mira, en el tema de seguridad, quiero decirles que un medio para gobernar es la policía, y yo voy a hacer de la policía estatal una nueva policía, que sea de proximidad, que sea de investigación y que pueda recibir denuncias. Que sea de proximidad para que, así como estamos tú y yo ahorita, la policía se siente con la ciudadanía a escuchar, a atender y a resolver problemáticas. Que no le tengas miedo a la policía, que cuando te suceda algo, que cuando vas saliendo a tu casa, vas caminando en el transporte, o los jóvenes que salen en la noche de fiesta, de antro, vean en la policía a alguien confiable y no a quien le tengan que rehuir porque le tienen miedo o desconfianza. Y será de investigación porque tendrá la capacidad para investigar y para recibir denuncias en coordinación con los ministerios públicos. Hoy las policías, que son las que patrullan en las calles, que tienen una gran información de lo que sucede allá afuera. Saben dónde se cometen los delitos, qué tipo de delitos. Es más, saben quién los comete y quiénes reinciden. Sin embargo, ellos solamente tienen la posibilidad de capturar y poner a disposición al ministerio público. Entonces, toda esa información que tienen se pierde, no se aprovecha. Entonces, ahora con este nuevo modelo de policía, no solamente van a poder recibir las denuncias de la gente, sino también van a investigar. Toda esta información les va a servir para investigar de manera coordinada con los ministerios públicos y con ello resolver los delitos. Hoy los delitos en Guanajuato no se resuelven. Apenas el 3% de los delitos se resuelven, es decir, prácticamente nada. Y la capacidad de captura de la fiscalía es mínima. Entonces, sí es posible ir reduciendo la incidencia delictiva, sobre todo en estos delitos que son los que más nos afectan a la ciudadanía. El robo en la calle, el robo a transeúnte, robo en transporte, casa habitación, la extorsión, que ha crecido en un 6 mil por ciento y que lastimosamente se la haya, es de las más afectadas por la extorsión y el cobro de piso. Entonces, pero muchos de estos delitos están focalizados, es decir, se sabe dónde delinquen. Entonces, ahí tendremos que utilizar toda la fuerza del Estado de la prevención con tecnología muy focalizado para ir inhibiendo los delitos en conjunto y de manera paralela, pues ese trabajo de investigación donde va a haber más elementos, más policía investigadora que estará haciendo el trabajo de investigación y en consecuencia van a esclarecerse y van a resolverse los delitos y con ello disminuir la incidencia delictiva. Por supuesto, el tema tiene que ver con una política de prevención, de donde suceden los delitos, ir con mecanismos para prevenir que suceda. Y por el otro lado, el hecho de que Guanajuato sea el Estado más violento, que haya tanta inseguridad en Guanajuato, tiene que ver con los altos niveles de impunidad en la fiscalía. Una fiscalía que no se va a solucionar este problema de impunidad nada más quitando al fiscal, que por cierto yo he exigido desde hace muchos años la salida del secretario de Seguridad Pública y del fiscal Carlos Samarripa. Pero a estas alturas ya no es suficiente con que se vaya el fiscal. Necesitamos hacer una transformación profunda de la fiscalía, que tiene que ver con profesionalización, con capacitación, con que haya más ministerios públicos, con combatir la corrupción que se da ahí y mucha profesionalización, porque hoy prácticamente en todas las carpetas de investigación se les cae, porque hay unas malas investigaciones. Y entonces por eso también hay impunidad. Entonces vamos a trabajar fuertemente en la profesionalización de los servicios públicos. Voy a seguir insistiendo para que se cree la fiscalía especializada que atienda los delitos contra las mujeres. Los delitos contra las mujeres han aumentado de manera exponencial prácticamente todos. La violencia familiar, las violaciones, el acoso sexual, el abuso sexual y el hostigamiento, que son delitos que tienen que ver con nuestra condición de mujer. Entonces tiene que haber una fiscalía especializada que atiende estos delitos de manera diferenciada con perspectiva de género, para que no haya impunidad y no tengamos a los agresores de mujeres en las calles. Voy a hacer de Guanajuato el estado líder en ciberseguridad. Hoy Guanajuato tiene muchos ataques cibernéticos. Este tema no es un delito del futuro, sino sucede actualmente ataques cibernéticos contra el gobierno, contra empresas, contra ciudadanos. Y también ahí voy a crear el centro de atención en el centro de ciberseguridad con el propósito de proteger los datos de las empresas, del gobierno, de las personas, esta infraestructura crítica. Y con ello nosotros ponernos a la vanguardia de un delito que pareciera que no existe, pero es claro que existe en Guanajuato y tiene afectaciones económicas para las empresas, porque si hay un ataque o un fraude al sistema de las empresas o del gobierno, cuesta millones de pesos, genera incluso paros laborales. Imagínate que a una empresa le pierdan o le roben los datos de su nómina. Eso trae implicaciones muy graves para la seguridad en el estado. Entonces vamos a hacer de Guanajuato líder en ciberseguridad. Y otro tema que es muy sensible, Guanajuato es el estado donde más asesinatos de policías hay. Y asesinar policías es una afrenta contra el estado y que demuestra la debilidad de su gobierno. Entonces esto no va a volver a suceder, o sea, yo no lo voy a permitir. Yo voy a tener un gobierno fuerte y voy a crear una unidad especializada que atienda los delitos contra los policías, porque tampoco se resuelven. Imagínate el mensaje que le mandas a una corporación que sabe que a un compañero que fue asesinado, su familia no encuentra justicia, no se investigue. Entonces el mensaje que se le manda a la corporación es un mensaje de que no les importa ni a los jefes, a los mandos policíacos, ni tampoco a los presidentes y a las presidentas municipales. Entonces tenemos que cuidar a quienes nos protegen y Zelaya padece de esta problemática muy grave. Dignificar su trabajo. Yo te he hablado, por ejemplo, de la policía estatal, que es la que me va a corresponder a mí como gobernadora, pero la policía más importante es la policía municipal. Entonces ahí vamos a fortalecer sus capacidades jurídicas, de capacitación técnica, física, sus prestaciones, los seguros de vida, o que sepan que efectivamente están en un trabajo de riesgo, pero que sepan que si algún día les puede pasar algo, su familia va a estar protegida. ¿Se podrían aumentar los sueldos? Sí, por supuesto. Es un trabajo, como tú bien lo dices, de dignificación, de prestaciones, empezando por supuesto con el salario que hoy es muy disparejo en las distintas corporaciones policíacas de los municipios. Voy a crear una beca universitaria para los hijos y para las hijas de los policías. Puede ser que, por ejemplo, un policía tenga un hijo que va en la secundaria, pero ese policía se va a quedar en la corporación, va a estar comprometido con la ciudadanía, va a estar comprometido con la corporación, porque sabe que si se queda su hijo, su hija, va a tener la universidad en un futuro. Entonces, eso nos va a ayudar a generar el compromiso de los elementos con su corporación, con la ciudadanía, con el servicio público, pero también va a generar que evitemos la rotación tan alta que existe en las corporaciones con esta beca universitaria. Voy a crear también la posibilidad de la policía metropolitana, de que los municipios puedan unir esfuerzos, puedan convenir a través de un convenio entre municipios que comparten frontera, pero también comparten con la problemática de inseguridad. Por ejemplo, aquí los zapaseos con Celaya, de aquel lado Irapuato, Salamanca, León con los pueblos del Rincón. Y entonces que puedan hacer un convenio y crear esta policía metropolitana, donde unan esfuerzos presupuestarios económicos, técnicos, operativos y de mejor manera puedan hacer frente a la delincuencia y puedan ir disminuyendo también esta incidencia delictiva. Entonces, hoy tenemos un gran proyecto en materia de seguridad que sí habrá que ser sinceros, no va a ser fácil solucionar, pero sí es posible. Sí es posible ir reduciendo la incidencia delictiva en el primer año, en estos delitos que te mencioné. Sí es posible ir recuperando la paz, pero hay una condición primero, que se vayan los que están. Porque si se sigue quedando el pan, esto va a seguir igual o va a empeorar. Entonces, hoy es momento de cambiar, hoy es el mensaje que nosotros le queremos transmitir a la ciudadanía, que es momento de un cambio, pero un cambio que venga a mejorar las condiciones de vida, de la población, no el cambio que ofrece Morena. Porque mientras están los malos del pan que se quieren quedar, está Morena, que representa el peligro de que llegue algo peor, más inseguridad, más pobreza, más corrupción, revanchismo político que tanto ha afectado a Guanajuato. Entonces, hoy su servidora Yulma Rocha, con Movimiento Ciudadano, nos erigimos como una tercera vía, como un proyecto de verdadero cambio para Guanajuato. Yulma, hemos escuchado también propuestas acerca de medio ambiente, obviamente quisiera también preguntarte acerca de este tema tan importante, el agua. ¿Tienes algún proyecto personal particular, sobre todo también para poder garantizar el abasto de agua en el estado de Guanajuato? Sí, por supuesto, hoy el tema del agua se convierte también prioritario. Hoy Guanajuato está sin agua, se está quedando y tiene que ver, sí, con el cambio climático y tenemos que hacer acciones para mitigar sus efectos, pero también tiene que ver con negligencia. Negligencia del gobierno del estado que hace 10 años la propia Comisión Estatal del Agua advirtió que Guanajuato se podía quedar sin agua y no hicieron nada. Y hoy tenemos el campo sin agua, empiezan los tandeos de agua en las casas y pronto la industria va a tener problemas también de agua. Entonces, aquí necesitamos una nueva gestión hídrica que comienza por poner a gente especialista y a técnicos al frente de la política estatal del agua y no a políticos como sucede. Entonces, comienza por eso y tiene que ver, sí, con infraestructura, por supuesto, con grandes inversiones, pero no todo es eso. Necesitamos cambiar también el paradigma. Por ejemplo, yo estoy impulsando un programa masivo de ecotecnologías para la captación de agua de lluvia en los hogares. Entonces, un hogar que tiene instalada este tipo de tecnología puede, el agua que CAPDA en temporada de lluvia, la puede utilizar hasta por ocho meses para las labores cotidianas del hogar. Entonces, eso va a ayudar y ahí vamos a implementar programas masivos de este tipo de tecnología. Los nuevos fraccionamientos deberán de tener como condición esta tecnología también. Vamos a trabajar, por ejemplo, a poner a operar al 100% las plantas de tratamiento de agua, que de las que existen en el Estado no operan al 100%. Te voy a poner el ejemplo de la laguna de Yuriria, que también es una negligencia lo que ha sucedido ahí, pero no sirve su planta de tratamiento de agua. Entonces, ha habido una omisión total por parte del gobierno del Estado. Vamos a poner a operar al 100% todas las plantas de tratamiento de agua en el Estado. Las líneas moradas, que son estas líneas, esta infraestructura que traslada el agua tratada, que vaya dirigida principalmente a la industria. Vamos a hacer un programa también, inversión considerable para la tecnificación del campo y no solamente es para que los productores y los campesinos rieguen con tecnología y de mejor manera y no se desperdice el agua. Tiene que ver también con darle seguimiento, con mantenimiento a los pozos. Ahí vamos a explorar la posibilidad de que con el distrito de riego podamos intercambiar agua a cambio de inversión en infraestructura para el propio distrito de riego, para, por ejemplo, entubar el canal de Coria. Y la industria vamos a impulsar para que tengan, puedan tratar sus aguas y devuelvan el agua al medio ambiente pues de la mejor manera, que impulsen su huella hídrica y algo que puede ser de sentido común pero que no se hace, un programa de cero fugas. Entonces, prácticamente el 40% del agua se desperdicia en fugas. Entonces, tenemos de manera coordinada con los organismos operadores de agua, vamos a trabajar para implementar programas de cero fugas con tecnología que pueda detectarlas de manera oportuna pero también poderlas arreglar de manera inmediata y evitar la fuga de agua que hoy de verdad que tiene un gran impacto en este tema. Entonces, hoy se convierte en una prioridad, sí es tema de infraestructura pero también es de visualizar a futuro, de protección al medio ambiente, por ejemplo, en los programas de reforestación que en mi caso yo voy a tener un programa permanente de reforestación pero con árboles que no sean invasivos y árboles que ayuden a la filtración del agua. Entonces, estaremos implementando estas medidas en el corto plazo y las inversiones, por supuesto, amplias presupuestariamente que vengan a dotar de mayor infraestructura y que es con miras más a largo plazo. Claro. Te hemos también visto muy activa a través de las redes sociales, por ejemplo, en esta plataforma de TikTok generando también este vínculo sobre todo con la juventud que hoy en día es sumamente importante el que también participen en esta elección del 2024. Tienen ahí una participación ciudadana sumamente importante y que seguramente también será significativa justamente para estas elecciones. Generalmente, ¿cuáles también estos proyectos que tienes hacia la juventud y sobre todo de qué manera estás trabajando con ellos para tener justamente pues esta intención de que salgan a votar este próximo 2 de junio? Para nosotros, la población de las juventud es fundamental, no solamente para llegarles en este proceso electoral que es muy importante su participación y que desafortunadamente solamente participa el 30% de los jóvenes. En ellos está el poder de decisión de esta elección y yo lo que les he invitado es que no le dejen a otros que decidan por su futuro. Es momento y por eso para nosotros es importantísimo las redes sociales porque es un medio de cómo se comunican las juventudes en Guanajuato y en el país y entonces estamos buscando pues mecanismos de hacerles llegar de mejor manera todas estas propuestas que te estoy platicando y que muchas de ellas tienen que ver por supuesto con su sector, tienen que ver por supuesto con ellos empezando por el tema educativo, necesitamos garantizarles educación a los jóvenes para que puedan tener una mejor vida en un futuro y porque es una condición para que tengan un mejor empleo y en consecuencia un mejor salario. Entonces, en el tema educativo, yo quiero ser la gobernadora de la educación, desde el garantizar los tres años de preescolar que es fundamental, luego la educación básica que es la primaria y la secundaria prácticamente está cubierta al 100%, pero en la prepa no, en la prepa solamente está cubierta hasta el 60% de los jóvenes. Entonces, mi proyecto es garantizar el 100% de la prepa, es decir, que todos los jóvenes puedan ir a la prepa y en el caso de la universidad ampliar la cobertura a un 65% de los jóvenes. Hoy solamente 3 de cada 10 jóvenes pueden ir a la universidad. Entonces, el rezago es muy amplio, prácticamente pues ir a la universidad es un privilegio. Entonces, lo que buscamos es ampliar la cobertura, para mí sería muy fácil venirles a decir, la universidad para todos los jóvenes, no es posible en 6 años, es tanto el rezago que en 6 años no es posible garantizarle la universidad a todos los jóvenes, pero sí podemos ampliarla al doble de jóvenes que puedan acudir a la universidad. Tiene que ver con construir universidades, más infraestructura, pero también tiene que ver con aprovechar las infraestructuras que ya existen, que luego por las tardes se queda ociosa, hay que aprovecharla, ya está ahí instalada. Voy a echar mano de la educación a distancia de la universidad virtual, para poder llegar a más jóvenes, que es más económica y que también es de calidad. Y por el otro lado, hacer convenios con la iniciativa privada, con la escuela privada, para incorporar jóvenes que de alguna manera no podemos incorporar al sistema educativo público, pero sí al privado a través de becas y garantizarle al mayor número de jóvenes que puedan ir a la universidad, porque de eso va a depender, que puedan tener un mejor trabajo, un mejor salario, y por supuesto en áreas estratégicas, en áreas estratégicas especializadas, que exige el mercado para que la escuela sea pertinente con la demanda allá afuera, que la oferta educativa sea compatible con lo que se exige allá afuera, que es un talento humano más especializado, más técnico, y con ello fortalecer también la parte económica, la consolidación económica de nuestro Estado. Voy a crear el Instituto Estatal del Emprendimiento, para crear principalmente las ideas de negocios de los jóvenes. Vamos a crear este instituto que permita escuchar las ideas, ayudarles a su diseño, a su fortalecimiento, con incubadoras, con financiamiento, y de manera paulatina que pasen a la formalización económica, una capacitación, un acompañamiento permanente, para que puedan sobrevivir los dos años, que luego las empresas cuando nacen, pues luego a los dos años, sí, a los dos años truenan, pues porque nadie creyó en ellas, porque no tuvieron financiamiento adecuado, no tuvieron un apoyo y capacitación, entonces vamos a acompañarlas en estos dos primeros años, para que se consoliden, y luego ya puedan arrancar solitas, y esto puede abonar al fortalecimiento económico de nuestro Estado. Finalmente, Yulma, pues la cámara, el micrófono es tuyo, ¿por qué la ciudadanía debería de salir a votar este próximo 2 de junio por ti? Bueno, es bien importante su participación en el proceso electoral, porque hoy Guanajuato no está bien, y Guanajuato no está bien en seguridad, Guanajuato no está bien en lo económico, Guanajuato no está bien en lo social, Guanajuato no está bien en el medio ambiente, hoy Guanajuato está catalogado como un infierno ambiental, entonces, seguir con los mismos, es repetir estas historias de inseguridad, de pobreza y de rezago, entonces, hoy nosotros nos asumimos como la verdadera opción de cambio, ante este panorama electoral que se presenta ante la ciudadanía, yo quiero decirles que ustedes tienen tres opciones este próximo 2 de junio, los malos del PAN que se quieren quedar, que son los mismos de siempre, de hace 30 años, los peores de Morena, que quieren llegar, y que ya demostraron que no pudieron tampoco en el gobierno federal, que abandonaron a Guanajuato, y nosotros que somos la tercera vía, una tercera opción de cambio, que representamos lo nuevo, y lo nuevo significa un Guanajuato que tenga seguridad y justicia, lo nuevo significa un Guanajuato que sea próspero, pero con igualdad, lo nuevo significa que tengas un gobierno, al que le tengas confianza, que sea innovador, que sea digital, que vea al Guanajuato del futuro, eso es el cambio que nosotros representamos, un proyecto nuevo, un proyecto diferente, un proyecto que viene encabezado con gente como yo, que tenemos experiencia, capacidad, la fuerza de decisión, pero también mucha ciudadanía, que no tiene partido, que no tiene militancia, pero que lo único que quiere es cambiar Guanajuato, y que ha tenido cabida aquí en Movimiento Ciudadano, entonces, hoy estamos construyendo este gran proyecto ciudadano, que le permita a la ciudadanía participar, retomar su rol, de participar de los asuntos públicos, y cambiar la realidad que hoy Guanajuato tiene. Público de Expresa TV, pues, ella es la candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato, Yulma Rocha, por parte de Movimiento Ciudadano, por supuesto, pues, aquí mostrándonos parte de su proyecto, de sus propuestas, y como lo dice ella, pues, lo más importante, es que usted salga a votar este próximo 2 de junio, que conozca a los candidatos, que conozca sus propuestas, y este espacio, como lo decíamos al principio, está listo para todos ustedes, quienes gusten venirse a sentar aquí con nosotros, por supuesto, aquí serán escuchados. Te agradezco enormemente, Yulma, esta es tu casa, gracias por habernos acompañado. al contrario, y saludos a todos quienes nos están viendo. Gracias. Seguimos con más en la programación de Expresa TV.